Bueno, le comento de que justo el día de ayer estuve con el señor ganador del contrato y me comentó que el día de mañana comienza ya el trabajo para el arreglo de la vía Pujilí, la Merced, la Ye. Entonces, usted debe haber visto el problema que existe en el sector de la Merced, porque ahí es porque recién se realizó el alcantarillado. Igual, pues lógicamente van a poner ya la capa asfáltica ahí para lógicamente solucionar ese problema, que en realidad tienen razón los señores transportistas de estar un poco molestos, porque, repito, ya no es culpa de nadie, son aspectos que se suscitan porque se hace el proyecto, se hace el alcantarillado y por eso tocó romper el asfalto, repito, para que pase el alcantarillado, por ahí y, pues, lógicamente aspiramos, repito, lo más pronto posible que se dé solución a ese asunto. ¿Qué tiempo está previsto en la ejecución de la obra? ¿Qué costo tiene? ¿Quién va a hacer la obra? Bueno, le comento de que la obra del asfalto de la vía Pujilí, la Merced, la Ye, eso es contratado por el Consejo Provincial. Nosotros lo que vamos a hacer es el asfalto de la parte donde quisimos el alcantarillado, en la Merced. Todo el paso a la Merced, eso es lo que vamos a reponer, el alcantarillado, perdón, el asfalto, porque ahí construimos un alcantarillado y quedó, lógicamente, roto el asfalto. Entonces, de eso, pues, le corresponde ya al señor, al Consejo Provincial, pues, informar todos esos montos. Lo que nosotros estamos contratando, mi señor Dirobo, dentro de esa vía, la vía a Cochaloma. Eso sí, tenemos un presupuesto de 300 mil dólares para ese asfalto de esa vía, con base, subbase y, lógicamente, carpeta asfáltica. Y, lógicamente, en el mismo paquete está la vía Pujilí, Rumipamba, San Juan y Cinche, que también vamos a asfaltar, le vamos a cambiar todo, la base, subbase y una carpeta asfáltica. Aparte de eso, estamos, igual, contratando la vía, el Tejar, el Calvario. Se nos hemos demorado un poquito por algunas reformas que tuvimos que hacer, pero los estudios están listos y esta semana, si no pasa, que subimos el proceso al portal de compras públicas. Ayer inauguramos, señor Dirobo, dos alcantarillados. El alcantarillado del barrio Jesús de Nazaret y el alcantarillado del barrio Jesús del Gran Poder. Entonces, eso inauguramos ayer, una linda fiesta, estuvimos todo el día por allá, con esa linda gente, a quien le agradecemos, porque es una gente muy grata. Y eso es digno de resaltar y de agradecer y felicitarles por la organización de los dos barrios, de Jesús de Nazaret y Jesús del Gran Poder. Y, pues, lógicamente, hoy, como le consta a ustedes, estamos próximos a inaugurar el Estadio de San José del Pamala, un hermoso estadio, con una inversión de 80 mil dólares, más o menos, del municipio. Pero que el césped de este estadio es mejor que el del Cantón Pujilí. Se consiguió 2 millones 200 mil dólares para un paquete de cuatro alcantarillados. Jesús de Nazaret y Jesús del Gran Poder, la Merced incluido, y la parte norte del Cantón Pujilí, con un presupuesto de 2 millones 200 mil dólares. Entonces, es un presupuesto muy importante. Y, más importante, es dar servicios en lo que significa saneamiento ambiental, en lo que significa servicios básicos, mis señores. Son proyectos que no se ven, que están enterrados, pero son muy útiles, porque definitivamente eso permite mejorar el nivel de vida de nuestros hermanos pugilenses. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!